¡Suscríbete al canal! En el país, fueron reportados hoy 11.286 casos nuevos confirmados y 308 personas fallecieron, en su gran mayoría adultos mayores. Durante las últimas 24 horas, 10.709 personas se recuperaron de la enfermedad. En total, fueron procesadas durante la última jornada 40.076 pruebas. Colombia suma hoy 433.805 ciudadanos contagiados, de los cuales 168.256 permanecen activos, 250.494 personas ya han superado el virus y, en total, en todo el país, 14.145 lamentablemente han fallecido.